hola hola amiguita el cómo están el día de hoy amigos día 182 del viaje de mochila como saben ayer salimos de yacareí nos fuimos con el señor árbol en su camión hasta afuera de curitiba pasamos la noche ahí también como les enseñé hoy temprano pasar muchas cosas es como mediodía una de la tarde hoy día temprano empezamos a hacer dedo y nadie iba para foz directamente todos iban para el sur así que hicimos ahí no sé si si nos equivocamos o no pero bueno estamos acá nos llevaron uno hasta un puesto de gasolina un grifo pero que estaba en realidad a la inversa de la dirección que nosotros íbamos porque él decía que tenía un retorno y que iba mucha gente de ahí para foz no nos demoramos mucho en darnos cuenta que mejor era estar afrentes en dirección donde íbamos tomamos otra vez y después tomamos pegamos este tiramos dedo y nos levantó otro chico nos dejó ahí nada más de una peatonal para cruzar ir a otro puesto y de ahí nos levantaron bueno la cuestión que estamos en araucaria ya casi a las afueras de curitiba así que nada vamos a otro puesto a otro grifo y esperemos ahora sí que al menos lleguemos a campo largo que ya estamos en ruta a foz de iguazón así que ahora les enseñó un poco de rocaria y seguimos trecho no 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 Unos minutos después Estamos ahora en Campo Largo Campo Largo es para allá Nosotros tenemos que seguir bordeando Campo Largo para llegar a la 277 Que es la ruta que nos llevaría a Foz Así que vamos a ver que tanto nos demoramos El señor Omar nos saca de carga Al menos nos avanzó un poquito desde el posto Desde el grifo Todavía nos falta un trechito más Y estamos ya en la ruta directa para Foz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están el día de hoy? Amigos día 183 del viaje de Machila Ayer ya no les terminé grabar qué onda con el día Lo que vieron era que estábamos caminando por la ruta del café Eran dos Era una bifurcación, teníamos que seguir caminando Para poder tirar dedo y que alguien nos lleve a fós Bueno, no llegamos Seguimos caminando, seguimos caminando Y felizmente que un chico de grúa Con el carro de grúa Paró donde nosotros estábamos descansando Le pedimos por favor que nos acerque un poco más Y nos llevó hasta la policía Que justo estábamos pensando ir a la policía rodoviaria Nos dejaron hacer ruido ahí Pero nos dijeron que no podíamos pasar la noche o acercar para ahí Así que como habíamos visto un grifo cerca Habríamos visto un grifo cerca Entonces dijimos, no, vamos caminando Porque ya eran las 5 y algo Acá felizmente en el Shell Estamos aquí en un Shell Hicimos carpa acá al costar el restaurante Pasamos la noche acá Nos prestaron duchas Porque acá los grifos tienen duchas Para los que trabajan camiones y todo eso Así que es súper genial Teníamos comida de anoche De hace... Antes de noche Que nos quedamos en el otro grifo Y que nos regalaron Así que esté bien Acá atrás No sé si logran ver por ahí Hay un loguito de Shell Que es de la ruta que va directo a Iguazú Porque acá nos hemos como que salido de la ruta Por así decirlo O sea, va a Iguazú Pero es la ruta más larga La de ella es la más corta Entonces vamos a ir al otro Shell Para tirar dedo Y preguntar a los camioneros Si con suerte llegamos a Foso Hoy día estaríamos llegando a las 4 de la tarde Son ahorita a las 6 y algo Casi las 7 de la mañana Así que son casi 8 horas hasta allá Y lo que pasa y acontece Es que tenemos Couchsurfing Pero tenemos en Puerto Iguazú O sea, parte de Argentina No tenemos en parte de Brasil Así que si llegamos temprano Lo más probable Es que tengamos que ir a Migraciones Y pasar a Argentina Ya, hoy Porque si quedamos en Brasil Nuevamente va a tener que buscar un grifo Porque no tenemos donde quedarnos Así que Ya les contaremos qué onda Y en dónde estaremos en la noche En Brasil o en Argentina Pero tenemos que llegar Vamos Atrás del grifo Donde nos estábamos quedando Que es donde están Esos camiones Hay esta callecita Que nos lleva Al otro grifo Donde tenemos que ir Para hacer dedos Así que ¿A qué hora de ir? Son casi las 7 de la mañana ¿7 de la mañana? No, un poco más No, un poco más Vamos Nos hemos levantado tarde Para el horario de los camiones Tarde Pero bueno Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gente Después de Casi 8 horas De viaje Llegamos A Medianera Nos faltan 50 kilómetros Para Poz de Iguazú Pero El señor Clever Nos Levantó Ahí En el grifo que estábamos que les dije que estaba ahí a la vuelta llegamos a empezar a preguntar el primero que pregunté me voy a esa medianera y nos vinimos ocho horas casi de viaje estamos aquí faltan 50 kilómetros para pos de Iguazú, son las 3, casi 4 de la tarde, no hemos almorzado, no hemos ayunado, me muero de calor y tengo hambre pero tenemos que llegar no se quiera cierre emigraciones pero todavía nos falta este trecho y tenemos que ver si llegamos a entrar a migraciones para poder entrar en un rato ya les comento qué onda gente llegamos ahí se va el ricardo y su esposa nos acaban de dejar acá en la aduana de brasil con argentina me de la cabeza está con la camiseta de colombia como en el 86 bueno vámonos tenemos que pasar esto y argentina nuevamente en la aduana tomamos esto de acá 15 reales se deja acá en la inmigración de argentina pasadas las miraciones y nos vuelve vamos a subir en el mismo carro que nos lleva hasta el centro vamos a pasar migraciones a argentina por fin después de un mes y medio vamos bueno llegamos a puerto iguazú yo estoy por desvanecerme es demasiado la cabeza llegamos la terminal está ganó más del centro felizmente la casa del coach que nos aceptó está cerca del centro y ahora lo único que necesitamos es comida creo que no puedo ni siquiera hablar bien ya más rato les enseñamos o mañana ya un poco más de puerto pero por ahora creo que va a ser todo porque ya me cansé pero llegamos a puerto iguazú nuevamente en argentina aquí i i i i Gracias.